Alberto Chan es trader profesional, instructor y formador de traders. Ha venido al Forex Day a desvelarnos algunas de las verdades ocultas que no conocen todos los operadores cuando empiezan a operar en los mercados financieros. Nos enfocan a ir a scalping a un minuto con datos macro y súper apalancados. Entonces sería como empezar conduciendo un Fórmula 1 y aún no sabemos ni embragar un coche. Entonces, el consejo que le daría a una persona es que empezara con una cuenta real. Es importante lo real porque trabaja el psicotrading, una cuenta estándar de 1000€ para hacer operaciones donde gane o pierda 10€. Al principio no es tanto el dinero sino el aprender a ser rentable con poco dinero y operar en gráficos de 4 horas o un día porque va a tener que tomar menos decisiones y cada toma de decisiones va a tener más tiempo para pensarlo fríamente. Desde mayo llevamos un proceso de corrección habitual en las bolsas que fue fruto de prácticamente, aún no lo hemos finalizado, de corrección del 50% de toda la subida desde el raro navideño hasta abril. Entonces, ahora mismo cuanto el IBEX y diferentes valores cumplan o finalicen la pauta de corrección sí que es verdad que valores de la banca grande en el IBEX como el BVA Santander y el clásico de Telefónica nos están ofreciendo un binomio entre rentabilidad por precio por soporte de resistencia muy alto, mayor al 30% y luego con una rentabilidad por dividendo rozando el 6% que eso da un binomio perfecto en cuanto a rentabilidad y riesgo bajo en base un poco al suelo que podrían hacer las bolsas en las próximas semanas para coger tramos alcistas. Los índices que más rezagados habían quedado como ese del IBEX 35 ha quedado mucho más rezagado, evidentemente, que el DAX alemán, etc. pero también está en unas zonas de soporte que considero que ante turbulencias del mercado que pudieran venir, porcentualmente puede ser de los que menos caigan. Entonces, para un inversor medio, hablamos aquí no de profesional total considero que para hacer cartera se vaya más a bolsa española, a posicionamiento a meses que bolsa alemana, donde aunque pudiera tener mayor rentabilidad en el caso de que las bolsas arrancaran, si sigue las turbulencias del mercado que puede ser un poquito de incertidumbre este verano yo considero que podemos tener un tramo alcista, pero con volatilidad previa considero que aquí para el inversor medio es mejor que vaya a índices que tengan soportes estables y las zonas del IBEX que pueden darse en las próximas semanas pueden ser muy buenas para hacer cartera.